Bolívar En Bolívar Contemporáneo el agua iluminará el horizonte del hombre y los puentes de la amistad, la grandeza de sus industrias, autopistas y la ciudad. En Bolívar Contemporáneo el agua iluminará el horizonte del hombre y los puentes de la amistad, la grandeza de sus industrias y la belleza patrimonial. Bolívar Todo tropical Bolívar, tierra de la amistad, Bolívar la historia, Bolívar tradicional. Bolívar, selva y turismo, Bolívar la libertad. Los selváticos de Bolívar, el hombre contemplará Sus ríos de aguas cristalinas y los tepulles de eternidad Salto Ángel, la gran sabana, el Roraima y el Chimantá Los selváticos de Bolívar, el hombre contemplará Sus ríos de aguas cristalinas y los tepulles de eternidad Salto Ángel, la gran sabana, el Roraima y el Chimantá Bolívar, todo tropical Bolívar, tierra de la amistad Bolívar, la historia, Bolívar tradicional Bolívar, celo y turismo, Bolívar, la libertad En Bolívar canta la gente el calypso tradicional Con parza cuatro y tambores con el grito del carnaval La zapuara y el morocoto, el don plinquín ya viella cra En Bolívar canta la gente el calypso tradicional Con parza cuatro y tambores con el grito del carnaval La zapuara y el morocoto, el don plinquín ya viella cra Bolívar, todo tropical Bolívar, tierra de la amistad Bolívar, la historia, Bolívar tradicional Bolívar, selva y turismo, Bolívar, la libertad Es la casa del congreso, el museo soto y la catedral Todo tropical, Bolívar, todo tropical La magia del caroni, trayendo luz y prosperidad Todo tropical, Bolívar, todo tropical El nuevo puente del orinoco, uniendo las dos de amistad Todo tropical, Bolívar, todo tropical La zapuara, la orfedrería, buena comida y el carnaval Todo tropical, Bolívar, todo tropical Todo tropical, Bolívar, todo tropical Todo tropical, Bolívar, todo tropical Ubata, ciudad Bolívar, San Felici, Puerto Ordaz Todo tropical, Bolívar, todo tropical La icara, los vigiguaos, el cauda y salto para Todo tropical, Bolívar, todo tropical Con los indios de Guayana, nuestra solidaridad Todo tropical, Bolívar, todo tropical En Bolívar, la Copa América, la vamos a celebrar Todo tropical, Bolívar, todo tropical Bolívar, todo tropical Bolívar, tierra de la vista Bolívar, la historia, Bolívar tradicional Bolívar, selva y turismo Bolívar, la libertad